Hoy día, Mundial del Reciclaje, nuestra Dirección de Educación y Divulgación Ambiental lanza este concurso, Ecodiseño 2022, Crea tu Traje Sostenible. A través de este proyecto al cual se convocaron jóvenes entre 16 y 22 años de todo el territorio nacional, se busca promover la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales. De esta forma se logrará crear conciencia al consumidor sobre la posibilidad de producir piezas y accesorios cuyo proceso de producción respete el medio ambiente. La educación ambiental surge cuando las teorías pedagógicas reconocen la importancia de poner a los estudiantes en contacto con el medio que les rodea, con el objetivo de aprender haciendo. Con la celebración de este concurso, el Ministerio cumple con su sagrada misión de crear y generar conciencia ciudadana sobre un tema que es de vital importancia para nuestro país, como lo es el reciclaje. Hoy los jóvenes que participan en este evento son la fuerza motriz los que nos generan a nosotros que estamos transitoriamente dirigiendo este ministerio, de que estamos trabajando por las próximas generaciones de dominicanos y dominicanas para que podamos tener una República Dominicana más verde con desarrollo sostenible.